¿Cómo están trabajando con Lucía? ...a nivel departamental. Y estamos trabajando no solo en el departamento de Valleviejo, sino a nivel provincial, con toda nuestra dirigencia, para asegurar el triunfo de Lucía en estos pasos, el domingo que viene, y en octubre. Ahora, los cambios de tema. ¿Ha recibido prácticamente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de manejar, digamos, la campaña en Valleviejo usted? Bueno, desde la campaña de Valleviejo, desde el cambio de acción republicana, nos hemos sumado al espacio del doctor Roque Molina, dentro del Frente para la Victoria, convencidos de que es el cambio, es lo que la gente de las chacras espera, lo que la gente de las chacras necesita. Hacemos todo el esfuerzo pensando que Roque debe ser el próximo ingeniería de Valleviejo porque entendemos que es un departamento históricamente postergado, con todo, con todos los recursos para ser una gran ciudad que tiene mucho para desarrollar, es la puerta de entrada de dos provincias distintas, Córdoba, Tucumán, inclusive Santiago del Estero también ingresa por Valleviejo, y no puede ser el estado en el que está. Entonces, tiene todo, y yo creo, nosotros desde Cambiar estamos convencidos de que Roque es la persona para que esos recursos se transformen en bienestar para la comunidad. Estamos seguros de eso, y lo estamos apoyando, y estamos también por la percepción que tenemos, la percepción que tenemos en el puerta a puerta, que va a ser el próximo ingeniería, va a ganar el espacio y va a ganar el octubre también. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.